La Contra, Canarias a las 6. 6 y 46 minutos de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza Alejandra Hernández, que es trabajadora social en Cáritas Diosesana de Tenerife. Alejandra, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Alejandra, voy a empezar preguntándote por un proyecto que ustedes tienen en marcha, proyecto base 25. Y al hilo de este proyecto, bueno, una información que comentábamos con el presidente de la COE de Tenerife hace unos minutos, ese anuncio de Yolanda Díaz de crear un bono de emergencia para costear la subida de las hipotecas. Y te lo pregunto porque base 25 va un poco de esto, ¿verdad? De ayudar en materia de vivienda a los canarios y canarias. Sí, somos un proyecto de asesoramiento a personas que están en una situación que entendemos que puede ser de riesgo de pérdida de vivienda. Es decir, pues hogares en los que ha pasado algo que hace que pensemos que esas personas pueden perder esa vivienda. Pues pueden ser problemas con el alquiler o problemas con la hipoteca, como tú decías. ¿Cómo ves esa subida de la cuota hipotecaria a causa del aumento del Euribol, del principal índice referenciado a las hipotecas, y el alquiler en Canarias? ¿Crees que, en fin, que tiene una solución o que se debería intervenir esos precios tan elevados que no paran de subir? Bueno, ahora mismo supongo que todas tenemos o nos está afectando a nosotras o tenemos una persona cerca que está en una encrucijada por el precio de la vivienda, bien sea porque les ha subido la hipoteca, bien sea porque les finaliza el contrato de alquiler y están intentando acceder a un mercado inmobiliario que es casi como una jungla. Y realmente entendemos que la vivienda es un derecho, no puede estar supeditada terriblemente al mercado porque es un derecho humano y los derechos humanos hay que protegerlos. Y eso conlleva que se tomen decisiones políticas que protejan ese derecho, como bien decía ahora. Que esas decisiones sean unas o sean otras, es verdad que ya esto lo hemos vivido, vivimos hace años un crecimiento exponencial del precio de las hipotecas, vimos como la gente empezaba a no poder asumir eso y sabemos cómo acaba. Acabó con muchísima gente perdiendo las viviendas, acabó tristemente con la vida de muchas personas que se suicidaron y yo no quiero que olvidemos a estas personas. En los medios de comunicación todos los días salía alguien que se rendía ante la pérdida de la vivienda y en esa ocasión decidimos salvar a los bancos. Vamos a ver si en esta ocasión decidimos salvar a las personas. Me gusta que lo digas, Alejandra, porque creo que el suicidio, sobre todo por estos temas, hay que visibilizarlo para acabar con él. No me parece que los medios de comunicación compran una función adecuada poniendo un velo por encima o ocultando una realidad que está ahí. Te voy a preguntar precisamente por el dato de 2019, que ustedes han ayudado a 1.306 personas, según anuncian en la web de Cáritas. Yo no sé si este dato de 2019 tiene datos anteriores o fue la primera vez que surgió este programa, lo digo por comparar y ver cómo ha ido evolucionando la situación. Mira, en concreto, el proyecto BASE 25 es un proyecto financiado por Cabildo de Tenerife que inicia en 2017. Iniciamos con poquitas familias, con unas 300 familias o algo así, que creo que eran 100 y algo. Y hemos ido llegando cada vez a más hogares. Es un proyecto insular. Luego hay una implicación del Ayuntamiento de La Laguna, una implicación del Ayuntamiento de Granadilla, que en sus zonas vienen a reforzar el proyecto. Y hubo un pico significativo en el año 21. Durante la pandemia todo el mundo decía hay Dios que se viene difícil. Y es verdad que se vino difícil, pero en el 21 es donde vimos realmente el pico de las consecuencias de la consecuencia de la pandemia. Y en el 22 se ha estabilizado un poco ese número. Llevamos como esos tres últimos años atendiendo casi a 2.000 personas en la isla de Tenerife. A nosotras cada vez piensa que nosotros intentamos acompañar los casos que realmente son graves y que son de... y hay un problema real. Es verdad que últimamente hemos recibido muchas llamadas y acercamientos a Cáritas de familias normalizadas con sueldos normalizados, con empleos que no pueden, que no llegan y que no llegan y que no llegan. Entonces, ¿eso nos puede llevar a pensar que esto se está empezando a complicar? Pues sí, nos puede llevar a pensar que esto se está empezando a complicar porque realmente estos casos ahora mismo no podemos asumirlo. Nosotros intentamos acompañar a las familias que están más en procesos de exclusión, que están con situaciones más graves, pero sabemos que si no empezamos a dar la respuesta a estos perfiles más normalizados que con unos salarios medios no pueden cubrir las necesidades básicas para la vida, bueno, pues la experiencia nos dice que esto se complica. Alejandra, eso en cuanto a los pobres de las islas, por llamarlo de algún modo, lo digo así por introducirte en nuestro siguiente tema, porque hoy SEAR, la Comisión Española de Hidro Refugiados, ha presentado su informe de solicitantes de asilo en España y con los datos de Canarias. Y bueno, las islas son la quinta región de España con más solicitudes de asilo en 2022 y España, el tercer país al que más le piden esas solicitudes de asilo los migrantes. ¿Cómo ves esta situación? Es verdad que los compañeros de SEAR vienen teniendo también una situación prácticamente inabarcable. Cada vez llegan más personas en procesos migratorios. La movilidad humana es histórica, no es nueva, pero sí es verdad que los procesos migratorios han cambiado. Últimamente nosotros nos venimos encontrando también y decimos que hace años los procesos migratorios se han planificado, salía una persona, esa persona buscaba una estabilidad, volvía o iba trayendo al resto de la familia. Ahora nos encontramos, y estoy segura que los compañeros de SEAR es lo que se encuentran, con familias que se desplazan enteras, padres, madres, niños, niñas, y son situaciones graves, son personas con sus derechos vulnerados. El asilo supone que una persona está en peligro y estamos tardando muchísimo en dar respuesta y yo estoy segura que la experiencia me dice que SEAR hace todo lo que puede, pero realmente los procesos migratorios a mí me llevan a pensar qué está pasando en esos países de origen, qué está pasando para que tú decías salir con tanta incertidumbre con tus niños y tus niñas y un montón de, en caritas, muchas personas, muchas familias que nos encontramos que nosotras les decimos, aquí están fatal y nos dicen, sí, sí, pero aquí no me va a matar nadie, que es algo que a mí me, bueno, y que hay que tener en cuenta eso, que son personas que vienen huyendo de conflictos o simplemente del respeto de los derechos humanos que los pueden matar por, imaginemos, pertenecer al colectivo LGTBI, aquí por lo menos pueden vivir con libertad aunque sea en las mismas condiciones de pobreza. Sí, sí, por ejemplo, en mucha población, por ejemplo, subsahariana que migra por ese derecho, mucha población subsahariana migra por ser amenazada, pero es verdad que los niveles de violencia, por ejemplo, y es claro, ¿no? Es decir, pues aquí hay muchas personas, el informe o los datos de SEAR reflejan muchas personas de Venezuela y de Colombia, son sociedades donde hay un nivel de violencia cada vez más grande y a veces pensamos que, bueno, que son latinos como nosotras, que su cultura es parecida a la nuestra y entendemos por eso que sus circunstancias son parecidas a las nuestras y el nivel de violencia de algunos lugares de Latinoamérica es muy duro. ¿Qué le pediría, Alejandra, al nuevo gobierno de Canarias que finalmente se conforme, si quieres, al gobierno que resulte también de las elecciones del 23 de julio, que es lo más urgente en materia social es lo que tú más conoces para las islas? Mira, pues no sé si es por el lugar donde estoy, pero creo que la situación de vivienda se nos empieza a ir de las manos como sociedad. Yo pediría sobre todo que legislemos desde los derechos, no desde el mercado. Tristemente hemos visto qué pasa cuando legislamos desde el mercado y qué pasa cuando legislamos desde el capital y qué ha pasado cuando hemos decidido hacer un blindaje de derechos sociales y cuando hemos puesto a las personas en el centro. Yo creo que políticamente no se trata de crear paternalismos ni maternalismos sobre la ciudadanía porque la ciudadanía sabe lo que quiere y las personas tienen capacidad para decidir sobre sus vidas, pero sí se trata de poner en el centro los derechos y a las personas y no el capital y el dinero que de verdad sabemos que es necesario. pero bueno, yo siento que legislando desde los derechos, entendiendo que la vivienda no es un bien de mercado, sino que es un derecho humano, que las personas necesitan garantías mínimas de ingreso, que la libertad de expresión también en este país, pues bueno, hay cosas que se tienen que decir bajito todavía. Y yo le pediría a los políticos que dejaran de pelearse, que dejaran el ruido, que miraran a sus vecinas, que miraran a sus vecinos, que miraran quién limpia sus casas. Pues estamos escuchando ya de fondo, muy bajito, Si se callas el ruido de Ismael Serrano, que es la canción que has elegido para despedirla contra de hoy. Cuéntanos por qué. Pues por eso, porque siento que a veces cuando hablamos de políticas sociales nos enredamos, nos enredamos en lo anecdótico, en que es súper fácil decir es que hay una persona ocupando una vivienda en no sé dónde y no sacar el dato de vergonzante de la poquitísima vivienda social que hay en España, ¿no? Lo otro es ruido y estos son derechos vulnerados. Alejandra Hernández, trabajadora social en Cáritas Diosesana de Tenerife, gracias por participar en la Contra y muchísima suerte. Gracias a ustedes. Gracias.